¿Qué sensaciones tenemos en campaña? Bueno, pues empezamos ya con la campaña en el día de hoy. Van a ser dos semanas bastante importantes, bastante duras. La intención nuestra es hacer una campaña puerta a puerta. La verdad es que es un poco una mezcla entre necesidad y virtud. Queremos ser cercanos al ciudadano, que es lo que tampoco tenemos más dinero para otra cosa. Y lo que sí queremos es que el mensaje que estamos llevando, que creo que está acabando la ciudadanía, pues darle el puntito que falta para que ese conocimiento sea completo por la población y que nos acoye y que consigamos la victoria de la próxima elección. Gracias.